Música Alguien sabe tu nombre y lo pronuncia con devoción Nunca le has hecho caso, pero te ha dado su corazón Cuando sueña contigo, dice en tu oído frase de amor Y ese alguien te quiere dar lo mejor Alguien desde las sombras mira la calle por donde vas Siempre sigue tus pasos porque te quiere cada vez más Él confía en su suerte para tenerte siempre feliz Y ese alguien quisiera estar junto a ti ¿Qué puedo hacer de desistir? Si no te atreves a venir y tú siempre estás cerca de todo Lejos de mí Y ese alguien que tú conoces sin que lo sepas se enamoró Él te sigue buscando, sigue soñando que te encontró Vive siempre esperando que tú le entregues su corazón Y ese alguien te quiere dar lo mejor Y ese alguien tú sabes bien que soy yo Alguien sabe tu nombre y lo pronuncia con devoción Nunca le has hecho caso, nunca le has hecho caso, pero te ha dado su corazón Cuando sueña contigo, dice en tu oído frase de amor Y ese alguien te quiere dar lo mejor Alguien desde las sombras mira la calle por donde vas Siempre sigue tus pasos porque te quiere cada vez más Él confía en su suerte para tenerte siempre feliz Y ese alguien quisiera estar junto a ti ¿Qué puedo hacer de desistir? Si no te atreves a venir y tú siempre estás cerca de todos Lejos de mí Y ese alguien que tú conoces sin que lo sepas se enamoró Él te sigue buscando, sigue soñando que te encontró Vive siempre esperando que tú le entregues su corazón Y ese alguien te quiere dar lo mejor Y ese alguien tú sabes bien que soy yo Bien, la voz de Marco Tullo Carballo, Alguien y la fabulosa de Otto Marcos Y la voz de Bartolet Quiero entregar lo mejor